A ver esto, nunca en la vida Tienes que venir a ver esta especie de mata nativa Esta pegada en las entrañas de la tierra Posiblemente sea una nueva especie de mata Es patrimonio natural del medio ambiente Pero es que mírenla señores La hemos identificado Yo, José Díaz de Ortiz, la encontré con mi familia Estaba de expedición en el río Está en medio de una cascada gigantesca Sí, tienes cinco dedos Sí Eso es algo sobrenatural señores Está pegada en la piedra Mírenla, mírenla Yo tengo hasta miedo de grabarla Porque es que mírenla, 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 mírenla Mírenla, es una mata sembrada que está aquí En la piedra Esto es algo tremendo sobrenatural Ay, Dios mío, madre Venga, mamacita Esto nunca se había visto en el mundo Una mata sobrenatural Tiene en la mitad de las manos llagas Como si estuviera cortadas Pero es una mata, señores Tiene cinco manos Seis manos Esto es tremendo Este video va a salir por todas las redes sociales Lo encontré con mi mamá Lo encontré con mi mamá Nos vinimos de excursión Para Chinchiná y Manizales Mire, yo soy tíger Esto es algo sobrenatural Nunca antes visto Una mata con seis manos ¡Seis manos! ¡Mírenlas, mírenlas, mírenlas, mírenlas Conozcan de algo sobrenatural Del medio ¡Mírenlas, míralas! ¡Mírenlas! ¡Mírenlas, mírenlas Amén